Música Me gustaría, si acaso, dar algo de su pagaje profesional aquí en el papel de eso que también ha comentado Luis de la mediación, de la facilitación de procesos, ¿no? Muchas veces, en muchos años, nos ha tocado hacer relatoría de lo que pasa en las salas, de lo que pasa en los grupos y es también lo que gustaría intentar hacer aquí, ¿no? Con el dudoso privilegio que me ha dado la organización de acabar después de, bueno, después de la presentación de Luis y después de las presentaciones también magistrales que ha habido, pues intentar hacer el blockchain en la 5G. Agradecerle. Entonces, preferiría hacer una especie de más mix, de relato de lo que hemos estado hablando aquí, no solo de lo que hemos estado hablando aquí a lo largo del día, sino también de lo que hablamos. Hace un par de años os han pasado, creo que hoy, si no hay alguno más, un guayernillo. Bueno, de un encuentro que la Fundación, entre tantos, promovió hace un par de años comunes comunes. De los comunes tradicionales, o los viejos comunales, cuando el término viejo tiene una exacta impresa, un poco despectiva, no lo veo tanto, ahora, entonces, sí, en los nuevos comunidades. Hicimos hace un par de años un encuentro en la URBAN. Personas vinculadas a lunes en Managún, a cofetarías de pescadores, a personas vinculadas a comunidades de regalances, o personas vinculadas a los nuevos comunes urbano, nuevas formas de organización urbana que quizá, digamos, podemos tener un encuentro. Entonces, haciendo una mezcla de ese encuentro que fue, la verdad es que los que tuvimos el gusto de disfrutarlo, fue una aventura y un placer comprobar el diálogo entre personas alejadas, en algún aspecto, de esa especie de mezcla mella raro. Y enlazando con lo que como ha empezado, ha empezado Santiago también en su guarraje, la presentación que ha inaugurado el seminario. Y para aclarar el marco en el que nos movemos, en el que voy a plantear la comunicación, por hacer ese rubroso marco conceptual, parto de la mirada de los comunes, como los define Elinor Ostrom, que ha hablado de Santiago de ella, la persona que ya nos puso en la agenda pública el concepto de la gobernanza de gobierno de los comunes, o de los recursos de nuestro común, como llaman ellos. Y voy a partir de esa mirada, específicamente de nuestro marco, en el que aparecen los tres ingredientes, que son los que voy a intentar desganar en cualquier relación de las comunidades humanas, de las personas, con los comunes. Que son los tres ingredientes en los que tiene que haber, que son el recurso, un recurso que se criminaliza, una comunidad que decide comunalizar el uso de ese recurso, y una gobernanza, en el sentido no tan neoliberal como el, como puede ser, categorizado ahora mismo con la gobernanza, en la forma de gobernar o de tomar decisiones al respecto. Empezamos con el primer criterio, ¿no?, que es... Esto es la secundaria. La secundaria. ¿Qué acerca a esos comunes rurales y a esos comunes urbanos? ¿Cuáles son esas sintonías que podemos encontrar en esos dos mundos que trabajamos por lo... Primero, el recurso, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar qué es lo que caracteriza a un recurso para ser definido como un NAD, nos encontramos con que básicamente no hay nada. Vamos, es imposible, o a mí al menos me resulte imposible, definir cualquier recurso que por el hecho de ser de una determinada característica va a ser gestionado de manera criminal. No lo es, no lo he encontrado, si lo encontráis pues lo discutimos, porque incluso con esa categoría que nos ha planteado Santiago al principio de los bienes rurales, rurales, bienes, los subyentes, la correda, los bienes públicos, los privados, los bienes clubos, los bienes comunes, cualquiera de ellos puede ser gestionado de forma comunal. Un bien privado, como es la alimentación, puede ser gestionado de forma comunal, tenemos experiencias conocidas, cualquier bien público puede ser gestionado de forma comunal también, en la educación, por ejemplo, hay colegios cooperativos o, por ejemplo, un ideámetro comunitarista, que pueden ser gestionados por un sistema de gobernanza comunal, una mujer, no hay nada que defina, al menos o menos, me lo parece, nada que defina un recurso para ser comunal o comunitar. Y antes de esto, perdón, que también se me ha resonado al ver la confusión que nos genera al hablar de comunes y comunales, voy a mezclar, y lo hago porque no tengo forma de aclararme mejor, el término común, comunal, comunitario, comunero, común, porque verdaderamente los límites son bastante difusos y son bastante poco complejos, ¿no?, por lo menos no encuentro ahí un catecismo en que diga que es cada gusto. Pero sí que me apetece diferenciar dos tipos de bienes, de recursos, los bienes comunes, digamos, en minúsculas, y los bienes comunes en minúsculas, ¿no?, porque esto nos complejiza, nos complejiza la hora del raro de ello. Un bien común, te diría en minúscula, puede ser la alimentación, aunque un grupo de personas decidimos organizarnos colectivamente para poner en común. Un bien común en mayúsculas, digamos, que es el aire. Esos bienes comunes, las que todos, el aire, la biodiversidad, el CO2 almacenado en la madera o en el suelo, etc. Esos bienes de los que nos aprovechamos toda la humanidad, pero que trascienden las capacidades de las pequeñas comunidades humanas para, digamos, dirigir su gobierno a vernos en forma masiva, ¿no? Es una mirada un poco vasta y de trazo gordo, pero por lo menos a mí que entrar, para acercarme a este tema, me sirve. Si digamos que no hay nada que defina a un recurso para ser comunal o no ser no comunal, no es la propiedad de los gobiernos comunales, el monte que ha contado Atipio esta mañana, es un monte de su pueblo enlazado, no es público, es un monte comunal, en verdad es cribado, digamos, realmente es cribado, es cribativo de las que hay personas que tienen nombres y apellidos y son los dueños de ese término. No tiene que ver, por tanto, con la propiedad, quizá tenga que ver más con el uso de ese recurso, no tiene que ver tanto tampoco con su tamaño, hay recursos que se comunalizan, grandes, pequeños, tampoco tiene que ver, por nosotros los mitos que tenemos, probablemente, básicamente desde la ciudad, con su carácter, de gratuito o no gratuito, las setas de un monte, aunque nos las encontramos por ahí, no tienen por qué ser gratis, tienen un dueño, aunque es el propietario de ese monte, en este caso, en el caso de Atipio, y sus vecinos, son los propietarios de esos recursos, en fin, la conceptualización de un recurso para ser comunal, en cuanto a sus características, son comunal. Algo que sí que caracteriza, o que sí que puede aunar, algo como hoy, en este siglo XXI, a los recursos comunalizados, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en el ámbito urbano, quizá sea, quizá sea, quizá sea, sea su carácter marginal, de estar en los márgenes. Es curioso, en el dibujo, en el mapa que nos has enseñado, al índice de la provincia de León, por ejemplo, todos los territorios que están, todos los montes públicos, que son propiedades, juntas vecinales, aparecen en el exterior, de la provincia de León. No aparecen en el centro, si os habéis fijado, hay un vacío en esas montañas, que son el vierzo, y hay un vacío en el centro, en toda la parte sur de la provincia, que son los árboles y los llanos leoneses, donde, bueno, otras formas de gestión del territorio, más vinculadas con la industrialización del agro, el capitalismo, para la atención de rentas, ha sido más exitosa, digamos, que la gestión comunal, aparentemente, se ha quedado como una especie de residuo, de resto, olvidada, quizás, de las formas de ordenación, o más habituales, más clásicas, o más hegemónicas. También en el ámbito de la ciudad, pues afloran los, estos comunes urbanos en esos resticios que quedan, pues en los resticios urbanos, que quedan en los solares, donde aparecen las puertas comunitarias, en las cicatrices que quedan, de un ordenamiento marístico, pues, bueno, se quedan ahí olvidados, en esas esquinas, de edificios abandonados que se comunizan para ser, para construirse, o configurarse en centros sociales, digamos que, con personas, también, en el ámbito urbano, vínculas, precarizadas, o que se les ha embujado la precarización, en el ámbito rural, personas que están al margen que no hacen sus palaces de cuentas, los ganaderos de extensiva, bueno, que les cuesta mucho el creer que ellos son propietarios de una explotación productiva, que, bueno, que estarán márgenes esos de los ganaderos pagables, etcétera, etcétera. Digamos que uno de los aspectos que pudiera diferenciar a un recurso gubernal o un recurso gubernamental pueda ser este de su carácter, digamos, marginal, de estar en los márgenes, ¿no?, de estar en las afueras donde, por otro lado, se generan también, se pueden generar las, las respuestas, ¿no?, a la geopolítica de un sistema. Este para acá. Vale. Esa es una de las primeras patas que, como veis, tampoco da, a mí no me da mucho más para, mucho más de sí para profilizar en el análisis, ¿no?, la distinta. La segunda de las patas es la de la identidad. Y yo creo que aquí sí que empezamos a a encontrar alguna certeza de lo que es un ordenamiento o un ánimo, un recurso mucho común o un sistema de comunicación. Y es el hecho de que, con esta mirada que estamos haciendo referencia que nos plantea el hino nuestro, no estamos hablando de la gestión de los comunes globales y de la seguridad y de la universidad, sino de una cosa un poquito más cerrada por casa, contamos con una comunidad de personas que no sólo gestionan un bien común, sino que son conscientes de ella. Yo creo que esto es, quizás, lo que caracterice también a ambos modelos, al humano y al rural. Nos encontramos en el pueblo, perdón, al limpio, al estrado, sonando los oídos, pero todos los vecinos de su pueblo son conscientes de que tienen en su poder, entre comillas, el término del poder, que también, con la acción que le planteaba a Fatima esta mañana, todos los vecinos de Fuerzaim que son dueños, entre comillas, de su ponte de final. No sólo son dueños y quiero asesinos, que tienen esa conciencia de tener ese espacio de gestión colectiva. También el comunero, la comunera de un espacio de co-housing es consciente de que forma parte de un espacio en el que van a decidir sobre cómo habitar un determinado territorio y un determinado estil. Yo creo que la conciencia de la capacidad de gestión y de la importancia de la toma de la decisión es otro de los. caracteres que hacen específicamente o que caracterizan a las personas vinculadas a los comuneros. Ser comunero o ser comunera es una persona que, además de ser propietaria, además, propietaria no sólo en el sentido gramatístico del término, además de ser consciente de que tiene ese ámbito de gestión que, por cierto, no lo tenemos cuando nos preocupamos por la contaminación atmosférica, cuando nos preocupamos por la gestión de nuestros bosques y que sabemos que somos dueños y que somos dueños del bosque, sabemos o intuimos que nuestras decisiones, igual que en un cojón, si nuestras decisiones van a afectar al alframiento de las paredes o lo que sea, en el ámbito del aire como bien común, se nos escapa, probablemente, bueno, por lo que incluiréis, se nos escapa nuestra capacidad de incidencia tan directa. En el caso de los comunes, de este modelo de comunes, esa incidencia es más directa. En el aire de todos, sí, pero el bosque es nuestro, es verdaderamente nuestro. Y ese modelo no solo genera, es genera un vínculo que va más allá al propietario, no hay que apuntar al de la moral que establece un propietario con su beneficio, con su dinero o con su dinero. Y que apuntaba Fátima en su participación. Y esto es radicalmente importante si lo que queremos es buscar modelos que reviertan o que modifiquen o que alteren el sistema cultural en el que está basado en la sociedad que hemos visto donde nos está llevando. La vinculación emocional, afectiva, histórica, también, en el recurso, en la cronera, en el buleo, yo creo que permite darle, bueno, permite además permutar ciertas esperanzas porque que otra forma de conocerlas es posible, dota a esta forma de gestión de unas herramientas que pueden ser virtualmente pariosas. Vale, más cosas al respecto de los comuneros, de las comuneras, y esto genera poca duda que volveremos al final en la dimensión política, ¿no? el hecho de que una comunidad de personas conocida y reconocida lo que hace es generar un límite hacia el exterior, que también yo creo que se apuntaba ahí a una de esos escenarios, de los límites de esos escenarios de comunidades autoralizadas que nos podía provocar cierto rechazo, ¿no? Los propietarios de la escuela cooperativa, los propietarios y los usuarios, gestionan adecuadamente sus recursos, su formación, su formación y demás, pero hay gente que es ajena a ese recurso y que está a margen de tiempo. Cuando hablamos de bienes que son fácilmente accesibles, pues podría que no haya demasiado problema, cuando hablamos de bienes que puedan ser más difícilmente accesibles, podemos encontrar algunas dificultades. Si la leña, en el caso de Alipio, fuera un recurso limitado con las unidades del exterior, con los pueblos que le rodean, pues seguramente podría haber algún cierto tipo de conflicto. En cualquier caso, hay gente que está fuera que en el caso del pueblo de Alipio, por ejemplo, seguramente son los turistas o los visitantes, están fuera de la comunidad, son visitantes, aunque ellos asumen que por la verdad asumimos los de la ciudad que por nuestro papel de turistas ya tenemos, bueno, como estamos exportando dinero en los pueblos, tenemos, digamos, el beneplácito de poder hacer lo que nos plazca, en verdad estamos ocupando o incorporándonos a un territorio con unas determinadas formas de gestión, con determinadas formas de organización que nos preceden, que están antes que nosotros. lo comunal no es sinónimo de gratuito, no es sinónimo de libre acceso, no es sinónimo que sea de todos, sino que es otra forma de organizar las cosas. Y esto pasa también en la huerta urbana, pasa en cualquier comunal urbano, hay personas que son propias, hay personas que están en la gente y al mezclar público-privado con comunal no comunal se producen interferencias complicadas y se producen más complicaciones cuando hablamos de qué es lo que gestionan los comuneros. Cuando en el siglo XII el pueblo de Alibio, perdón, Alibio, perdón, decidieron, probablemente antes, pero se trasladaron, se transcribieron en un papel en el siglo XII, se transcribieron en el siglo XVII, XVIII, pero bueno, digamos que hace muchos, muchos años, a alguien se le ocurrió, a una comunidad se le ocurrió organizar cómo gestionaban el recurso piedra, el recurso leña, el recurso madera, el recurso bellota, el recurso hoja, el recurso, todos los recursos de los que disponían. El monte, a nadie se le ocurrió gestionar o decidir sobre el recurso biodiversidad, sobre el recurso reservorio de carbono, sobre el recurso en, en un género, el hídrico, el balance hídrico de la cuenca, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con unas comunidades que han gestionado unos territorios, decimos muy sabiamente, porque han llegado hasta nuestras, lo discutiendo y supriamos también, han llegado hasta nuestras épocas a un nivel aceptable de conservación, pero que están gestionando unos recursos que no son sólo los que ellos se han, en las normas que se han dado, sirven para gestionar, ¿no? Están también gestionando esos señores en ese territorio, en el pueblo de la del Hídrico, están gestionando un cantadero, de un boballo, por ejemplo, que a nadie se le ocurrió en su momento que estaba, que a nadie se le ocurrió decir cómo deberían gestionar, o están gestionando unos bienes que no son sólo los propios de la comunidad, sino que son bienes que aprovechamos el resto de la comunidad. Ahí aparece otro efecto que complica la gestión de lo común y de lo comunitario. Un choque de legitimidades que lo veremos también en el encuentro entre lo público y lo comunal. Esto también aparece en los comunes pero lo que algo caracteriza a esta forma de gestión o de organización o de gobierno es no sólo el recurso, no sólo la comunidad, sino básicamente la gobernanza, la forma en la que la comunidad decide tomar las decisiones para usar y aprovechar esos recursos. Y aquí nos volvemos desde el principio nos lo ocurrió Santiago en el arranque de su presentación pero que esa presentación está en esos siete, esos ocho puntos que Lino Rostrom planteó en su libro de la venta que definen los principios los principios directores del recurso del uso comunitario, la administración clara de los límites, las reglas de aprovechamiento, la participación colectiva, el sistema de normas, el sistema de negociaciones, el sistema de gobernanza reconocido y reconocido por el exterior, el sistema de gobernanza anaclidado, es decir, esos ocho impedientes que hace que quizá algunos de los comunes que planteamos como comunes en esta nueva mirada a los comunes que todos comunen, pues igual se nos cae, ¿no? Porque igual no encajan demasiado bien en el sistema que plantea ellos. Al hablar de gobernanza hablamos de legitimidad, hablamos de legitimidad, es decir, que el órgano de gobierno sea reconocido por todas y por todos, hablamos de dirección, digamos que tenemos una visión hacia donde queremos llevar nuestro bien y nos enfocamos hacia ello, hablamos de eficiencia, de transparencia, de equidad. Al hablar de eficiencia nos aparece mucho como uno de los resultados deseables de la gestión de los comunes el de la sostenibilidad de la S.A.E. Lo hemos dicho muchas veces y nos congratulamos en ello, de que el sistema de gobierno comunal ha sido garante de algunos de los espacios naturales de las áreas protegidas más singulares de nuestro territorio. Hay, de hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Autoridad de la UICN plantea que entre las formas de gobierno digamos ese órgano que a nivel mundial debate, discute y cataloga las áreas protegidas de todo el planeta la UICN dice que una de las formas de gobierno de las áreas protegidas aparte de las áreas protegidas declaradas por las administraciones como los parques nacionales o parque naturales que conocemos todo el mundo otra de las formas de gobierno de una área protegida es la comunal comunitaria lo que llaman las ICAS que son las áreas protegidas por comunidades indígenas o por acciones locales en nuestro caso las comunidades indígenas pues igual puede llevar el ritmo indígena no es muy acertado en otras latitudes seguramente sí por eso se produjo la corretilla de comunidades locales son áreas protegidas por el gobierno de las personas que gestionan ese territorio buena parte si chequearan y no es casualidad chequeáramos la propiedad solo la propiedad de los áreas protegidas de las montañas de la península nos encontraríamos que buena parte de la propiedad de esos territorios son estar en manos de unanas en manos secundales también está el 80% por ejemplo de la pesca de bajura de España el 80% de la pesca de bajura lo hacen cofranías que se autogestionan ellas mismas para gestionar y establecer sus formas de pesca y de bajura en el tierra adentro una parte de las áreas protegidas están en manos de juntas vecinales juntas vecinales montes vecinos montes propios montes hermano común las decenas de figuras que hay de ordenamiento esto es cierto y esto es así pero tampoco nos podemos considerar que también es lo contrario que también ha habido cientos y cientos y miles de hectáreas de monte y de dehesa rotuladas por una decisión democrática horizontal y muy participativa de las comunidades de vecinos que han decidido darle zapatilla a su monte quiero decir que si bien es verdad que la gobernanza comunal nos puede dar ejemplos de sostenibilidad también nos ha dado ejemplos de todo lo contrario territorios devastados por la decisión de las personas que emiten o caldereros de Bogallo mucho más recientemente desaparecidos por la decisión de juntas vecinales de instalar de sus territorios contra la legitimidad del mundo unos procesiones de los generadores y de los generadores ese debate yo creo que es interesante sacar la volación porque probablemente lo que nos interesa es saber o lo que nos interesa es investigar cuáles son las causas o qué ha aportado un modelo de gobernanza comunal verdaderamente a la sustentabilidad o a la penipulencia de determinadas formas de gestión de determinadas formas de gestión en cualquier caso yo creo que puede ser interesante discutir además de estos encuentros entre estos comunes urbanos y estos comunes rurales aparte de estas sintonías que encontramos en tanto en el recurso en la comunidad en el poder de la gobernanza nos aparecen pues algunos algunos testes algunos retos pendientes algunas transferencias deseables que sería interesante que se entrecursaran o que siguiéramos entrecursando entre los rurales y los urbanos esta dicotomía es quizá un poco forzada pero bueno una transferencia que es interesante que nos apareció en el beye interesante en este encuentro entre los rurales urbanos es la transferencia conceptual la transferencia de conceptos seguramente la mirada política de los comunales urbanos es es casi su señal de identidad ¿no? muchos de los movimientos que han dado origen a esos comunales urbanos a esos puertos a esos centros sociales autogestionados etcétera etcétera surgen como una fuerte componente política anticapitalista seguramente como una reacción como una forma de mostrar desde la reacción que hay otras alternativas de organización política el pozo político la orientación política de esas prácticas es muy evidente no lo es tanto en el ámbito de lo rural donde el origen de estas prácticas de organización colectiva no es el anticapitalismo en la mayor parte de los casos en la mayor mayor parte de los casos incluso conocería que algún caso no lo fuera de los comunes tradicionales pero sí que es cierto que tenemos dispersos por el territorio unas especies de semillas que han pervivido digamos que milagrosamente o no sabemos cómo que han pervivido con el paso de los tiempos en el que muestra que un sistema de organización alternativa al habitual administrativo capitalista es posible entonces percolar utilizar o aprovechar esas pequeñas semillas de conocimiento alternativo de organización comunal bueno puede ser interesante puede ser interesante y en el sentido contrario quizás en un diálogo un poco más más franco desde la ciudad contextualizar y ubicar políticamente esas prácticas pero también desde el pueblo formalizar a la ciudad las maneras en las que se han han pervivido esas fórmulas de organización comunal comunitario yo creo que puede ser interesante puede ser interesante puede ser interesante también conocer desde la ciudad esto que lo que caracteriza a esta organización comunal es la norma esto que que muchas veces en colectivos libertarios algunos colectivos que serían libertarios puede asustar en verdad lo que hay detrás de un monte comunal un prado pidenaico un puerto de alta montaña de una junta vecinal lo que hay detrás de ello es una vastísima una vastísima normativa organizacional no solo de organización de la comunidad sino de organización de los usos con sus normas y sus acciones fortísimas no es el arcadia feliz en la que la sociedad rural se ha organizado mágicamente y encontrado el consenso no es un espacio de confrontación como cualquier espacio como un radio comunidad humana pero que se ha dotado de unas normas organizativas densísimas densísimas que asustan como podían dedicar tanto tiempo a decidir el tamaño de las piedras que se podían sacar desde una determinada época ese aprendizaje ese dar de miedo a la norma y si la norma nos es dada por nosotros mismos sino por un externo ese aprendizaje yo creo que puede ser muy interesante transferencia de decir la voz también detectamos sería interesante o es muy necesario el trabajar el tema de las redistribuciones y sobre todo las de género pues ha comentado Alipio en su momento es cuando hablaba por ejemplo de las tomas de decisiones cada vecino era su voto claro cada vecino es el representante de cada hogar y el representante de cada hogar es el hombre siempre así yo creo que desde la ciudad donde el discurso el argumento el argumentario es existiendo yo creo que se pueden abordar bueno debates o reflexiones a este respecto que seguro pueden entender esas formas de organización que han servido por el paso de tiempo pero que todavía tienen unos cuantos límites también podemos desde la ciudad desde estas esas vanguardias sociales urbanas comunitaristas con mucha tecnología mucha tecnología social de organización de facilitación del debate de facilitación de la discusión de facilitación de los cuidados que seguramente sean también muy pendientes de ser una de las otras 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 otra de las correspondientes es el encuentro entre lo comunal y lo público y aquí aquí a mí me cuesta ubicar lo comunal como una cosa intermedia entre lo público y lo privado no lo acabo de visibilizar casi nunca hay incluso quien dice bueno hay incluso quien dice que que lo que lo público en realidad o sea que en realidad el debate entre lo comunal y lo público es un debate de escala que el modelo de gestión natural de las unidades humanas es el comunal todos nos conocemos y todos nos vemos pero cuando se asciende determinados tamaños pues probablemente haya que buscar mecanismos y lo plantea también Ostrom en el octavo de los principios un clave de gestión que es el de las instituciones anidadas o las instituciones probablemente cuando cambiamos cuando cambiamos de escala pues necesitaríamos si pusiéramos plantear cual sería la proyección de una gobernanza comunal a escala planetaria pues probablemente nos buscaríamos algún sistema de representación me imagino de federaciones de organizaciones comunales que se autocalizan entre sí para ser representantes que debatan con los de otros territorios que al final pensamos mucho igual se parece bastante a un parlamento no lo sé no sé si se parecerá a un parlamento de comunidades y demás pero podría tener una concomitación otro de los encuentros entre lo comunal y lo y lo y lo público es el del riesgo los riesgos que plantean el fomento de lo comunal respecto a la atención de los servicios públicos a la margen de los escenarios a los que nos aboca la sociedad postpetróleo y que ahora lo hemos sido así digamos que también su cuestión es el debate que tuvimos en Barcelona al hablar de las bueno pues de los sistemas educativos comunalizados se planteaba en ese momento no sé cómo era la presunta al final del Ayuntamiento de Barcelona promover pues estas formas de protección económica basadas en la economía social las economías feministas el fomento de las escuelas de los espacios de autoformación de aprendizaje de escuelas cooperativas comunalizadas y demás que fondos públicos se destinen a financiar instituciones privadas colegios privados al final colegios privados concertados colegios finalmente concertados puede suponer la detradición de recursos para la escuela pública pública de manera que al final si optamos por un modelo de organización comunitaria sólo los elegidos sólo a comunidades que corresponden normalmente con élites sociales y económicas que se quieren permitir o que se quieren dotar esa forma de educación alternativa van a tener acceso a ese tipo de recursos mientras que la escuela pública al final como la de la educación como principio va a quedar la educación como bien público como bien como mayúscula público va a quedar o podría quedar destinada sólo a las personas que no van a poder acceder de casas élites que se quieren dotar de una educación o no sé si se ha acelerado si logramos explicar la acción de la acción de la acción porque es un debate que ha surgido también en otros territorios otras propuestas en Estados Unidos en Inglaterra en la que la organización al final puede ser una excusa para la privatización de servicios públicos y eso puede ser también que tiene su parte de poder lo que sí que parece que queda claro es que el apostar por unas nuevas formas de organización comunal alrededor sea cual sea el recurso sea cual sea la comunidad necesitarán seguramente una distinta manera de organizar lo comunal o de relacionarse lo comunal con lo público que la administración o que el sistema que hoy llamamos administración haya optado por una forma haya optado por unos valores más afines a la mercantilización de los servicios que por otro no es una decisión para mí pero tampoco está dado como tiene por qué ser la administración la que no está escrito en ningún sitio de la administración per se en la que plegarse a los bienes a las necesidades y a las instituciones del capital pudiera ser de otra manera pudiera ser de otra manera que permitiera o que facilitara en aquellos espacios cada vez va a ser más evidente en aquellos espacios donde la administración no llega y cada vez efectivamente va a llegar a menos dotara de recursos o de facilidades a las comunidades para que se organizen en la gestión de sus de su diario y que estableciera un diálogo más de inconformista para lo cual hay que revertir muchas una relación histórica muy perniciosa que han tenido las comunidades locales o las comunidades o los opineros o las administraciones y siempre han sido un poco para más y contra tendría que que modificar esas esas relaciones que se establecen un ejemplo muy reciente es el de la ordenanza madrileña de operación unico-social la que establece bueno nuevas formas de diálogo y de construcción de de relaciones sociales entre la administración y organizaciones sociales de orden cooperativo y demás para la gestión de determinados recursos que ahora mismo pueden estar valiosos en la ciudad esa puede ser una vida para que puede ser interesante y otra que también se se abundó se apuntó en este encuentro de patrones en una situación de la casa de una forma un poco acelerada es el de intentar utilizar los comunes como una herramienta estratégica de liberación entre ciudad y polvo y aprovechar algunos de los vínculos que se puedan establecer entre la ciudad y el campo para entre ellos probablemente la implementación de energía de los instrumentos de los pueblos o comunitarios pero la implementación va a ser un proyecto de comunicación y de fortalecimiento de relaciones entre comunidades urbanas y comunidades urbanas para para investigar nuevas formas de relación nuevas formas de hacer que permitan mejorar nuestra situación nuestra huella DE smelling NATIONICA NAMING NO 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 NAMING NO 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 NO